Y les puedo asegurar que estoy cómodamente. Te felicito porque estas sillas son realmente muy confortables. Con una tradición de siempre, un verdadero artesano, Orlando. ¿Cómo te preparás para Spodema? Y bueno, estamos tratando de hacer como la mayoría, ¿no? La idea era llevar algo bastante novedoso y lindo. Pero bueno, la situación también nos marca un poco que hay que meterla, como decimos siempre. Hemos pasado muchas etapas difíciles como esta. Ustedes se especializan en mesas de comedor y sillas y también muebles a medida. Sí, muebles a medida, la instalación, el servicio, vamos a decir. Porque es una necesidad que tiene el cliente hoy, darle el mueble funcionando en la casa. Pero con la calidad que identifica la Ciudad de Esperanza. Muebles de madera maciza, con todas las bases de estas mesas que ustedes las trabajen y mucho para que se destaquen. Y sí, tratamos de poner lo que hemos aprendido y lo que un poco el mercado pide. Y lo que improvisamos también un poco, ¿no? Así que es un poquito un mix de todas las cosas. La gente que tiene previsto ya visitar Spodema del 3 al 6 de octubre y los que pasan aquí, en este caso por la ruta con tu local, muchos se detienen y realmente en este gran salón uno aprecia imaginariamente cómo puede quedar cada uno de estos muebles en el hogar de cada uno. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que el cliente se sienta identificado un poco con lo que busca, ver, trae su modelo, su necesidad y bueno, se adapta a lo que necesita. Un reconocimiento a estos verdaderos artesanos, el diálogo con Orlando, pero son muchos los que se están preparando para que usted pueda tener una amplia variedad de estilos y modelos y prestaciones de distintos tipos de mobiliario aquí en Spodema, del 3 al 6 de octubre.